Música Música No va a ver si se va de la mano No hay bien en mí si tienes mi hermano Todo el mundo quiere ser importante Lo que importa es ser un buen ser humano Yo no sé dónde estará el mundo Estará en lo de ti y yo lo creo O quizás se haya ido a lo difícil Lo que importa es que no vaya para tu casa Esa pantalla es el lugar que soñamos Y se llega por el avión de los lagos Todo el mundo quiere ser importante Lo que importa es ser un buen ser humano Esta mañana tiene que estar instalado en misiones Estamos en el pan de un cerón Está entomando a todos los niños de arriba Yo no sé dónde estará San Mateo Estará en lo de ti y yo lo creo O quizás se haya ido a lo de Alicia No hay bien en el poder encontrarlo Yo no sé dónde estará San Mateo Estará en lo de ti y yo lo creo O quizás se haya ido a lo que importa Lo que importa es que no vaya para tu casa Esa pantalla es el lugar que soñamos Y se llega por avión entre los vagos Todo el mundo quiere ser San Mateo San Mateo quiere ser musomero Y se llega por avión entre los vagos Y se llega por avión entre los vagos